Oración de la noche. Señor mi Dios, gracias por el día que termina. Antes que me duerma, vengo ante ti para darte gracias por tantas cosas buenas que tú me das. Por mi salud, mi familia, un trabajo, comida en mi mesa, un techo sobre mi cabeza y mis amigos, tu eterno cuidado y tu protección. En esta noche, te pido que por favor protejas mi vida, mi familia y concédenos una noche de paz, renuevo y bendición. Tú me has dicho en el Salmo 3, 3 al 5, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En esta noche, yo me acostaré y dormiré tranquilo, porque tú me sostienes. Sé que tú me fortalecerás. Oh Padre amoroso, tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Y aunque esté cansado, te entrego mis anhelos y mis preocupaciones. Con mi voz clamo a ti, Señor. Yo sé que tú me vas a responder. Yo sé que tú estás obrando en mi vida, aunque no lo vea. Por favor, Señor, en esta noche, dame la fuerza y la sabiduría que yo necesito para salir adelante. Tú eres mi gloria, Señor. Dame el valor para no dejarme derrumbar por las adversidades. Me acostaré y dormiré tranquilo. Tú me sostienes. Dame la paciencia para plantar mis campos y saber esperar la cosecha. Tal y como dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Padre amado, te pido que protejas mi vida, la vida de mi familia, que cuides en nuestro hogar mientras dormimos y no permitas que nada malo nos pase. Padre amado, rodeanos con tu bondad, ilumina nuestras jornadas y ayúdanos a salir victoriosos de cada una de nuestras batallas. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia de Voz Aliento, les invito a suscribirse. Y a bendecirnos con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones, para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenas noches y muchas bendiciones.